Bienvenidos, bienvenidas a este especial de Radio Vorterix Bahía. Nos estás escuchando por la 99.1, nos estás viendo también por VorterixBahía.com, por Twitch, Vorterix y en Bajo Bahía. En este especial de día domingo, súper espectacular porque, como decimos, estos especiales Vorterix son un momento íntimo para compartir con algún artista reconocido, como ahora les vamos a mencionar a quién tenemos el honor y el gusto de tener aquí en nuestros estudios de Vorterix, que hacemos esta charla, esta conversación con también un artista local del mismo palo, para tener un intercambio un poco más fluido e interesante. En este caso estamos hablando del palo de lo que es el teatro y la tenemos aquí y le damos la bienvenida a ella, a Silvana Seewald. ¿Está bien dicho o no? Yo le dije como quise, ¿no? Soy chibi. Actriz, profesora de teatro bahiense, la chibi. La tenemos aquí, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Day. Bien. Y lo tenemos a él que le agradecemos, por supuesto, porque el día de hoy va a tener una gran actuación en nuestro teatro Don Bosco, que ya le hemos hecho una entrevista vía telefónica, pero tenerlo acá y tener el placer de poder charlar unos minutos es más que espectacular. No necesita presentación, nada más que su nombre y que lo vean. Fabián Bena, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a las dos, a toda la gente. Ahora me doy cuenta que sí, que estamos... En vivo, en vivo, con imagen, por Twitch, por nuestra página web. Una imagen rara, una imagen moderna, porque atrás no se sabe qué hay. Moderna, exacto, exacto. Y contento de estar acá, casi en familia con la chibi, qué alegría que esté acá. Amiga de años y también de su pareja, de Seba. Y cuando me dijeron de venir a charlar, bueno, nada, solo párennos, porque podemos llegar a hablar de teatro y de actuación durante mucho tiempo, así que hoy tengo función. Teatral, de pedagogía teatral. Ya tienen ahí un recorrido. Bueno, pero exacto, tenés función esta noche, ya lo habíamos anunciado, en el Teatro Don Bosco. Imagino que deben quedar súper poquitas entradas, así que vayan ya a ver el flyer, que ahora lo vamos a poner en pantalla. Lo van a ver a Fabián, lo pueden encontrar en ticketbahía.com, para ya tener sus entradas vía online. En este momento que están viendo y dicen, qué mejor plan que un domingo a la noche, que los domingos son medio bajones en ese sentido, decís, bueno, mañana laburo. Y decís, no, me voy a regalar un momento, un poco de reflexión, ¿no? Porque tiene un poco de filosofía por este lado, un poco de humor. Así que esta obra particular que nos viene a traer Fabián, para disfrutar, así que ticketbahía.com y si no, directamente al Teatro Don Bosco. A partir de las 18 horas ya pueden sacar su entrada. Y si no, bueno, se arriesgan en el momento. Yo no lo haría. Yo ya sacaría... Es muy valiense igual eso. El arriesgarse, sí. Y el otro día fuimos a ver a Los Macocos, que vos decís, venden entradas. No, cinco minutos antes fue casi todo el mundo. Entonces había como un pánico. Ves la cola, sí. La gente acá está acostumbrada que va y saca la entrada y entra. Qué lindo, bueno, es el famoso Última Hora. Nosotros en Calle Corriente también tenemos eso. Tenemos una expectativa de ventas vendidas, de entradas vendidas, y de pronto está el Último Hora, ¿no? Y el Último Hora es fenomenal. Sí. Porque es para que Calle Corriente pasas y decís, ¿qué hacemos? Ah, mirá quién está ahí. Vamos, vieja, vamos. Eso te hace sentir muy de ciudad. Bueno, genial, sí. Vos lo vendiste muy bien, ¿eh? Vendiste muy bien más allá de la propuesta, que sí es una comedia, que sí es para divertirse, entretenerse, y como primera medida, como primera ley de teatro en búsqueda de lo artístico, también permite tener un buen combo, ¿no? Un gran tema como la filosofía y tratar de encontrar su propia verdad, como decimos en alguna que trabajaba. Pero lo vendiste muy bien diciendo regalarse, regalarse. ¿Cómo no te vas a regalar una salida al teatro? Sí. Es un día precioso, una tarde preciosa, ¿eh? Y cuando ya esté llegando la noche, antes de volverte loco y decir, no, te puedo creer que mañana es lunes, ¿eh? Pegarse una escapada por el teatro, un espectáculo que dura una hora y ya a la salida se toman una cervecita y se van a dormir contentos. ¿Y vos ya recorriste Bahía? Digo, ¿cuándo llegaste? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Cómo te estás preparando para el show? Mirá, súper bien, súper concentrado, sabiendo que estas fichas las ya tenemos programadas hace tiempo. Hubiese querido venir un poquito antes, la idea al principio era venir el día anterior, ayer, justamente a hacer una masterclass. Se pospuso para un poquito más adelante, así que voy a tener la suerte de volver. Y me encanta porque hacía mucho que no veía Bahía, hacía mucho que no venía. No solamente es un lugar de estadía y de recuerdos hermosos, con el teatro, siempre, sino también de paso, ¿no? Un gran paso siempre es por acá y el paso no es paso y sigo de largo, paso me quedo un rato, un buen rato y después sigo, ¿no? ¿Cómo es algo? O sí, o duermo, sí, sí, siempre es un lugar para estar un buen rato. Así que muy contento de estar acá y ya incluso con la ansiedad de volver, así que imagínate. Está muy bien, ¿no? Fabi, hablamos un poco de formación, de con quién. De lo que quieras. Bueno, acá en Bahía Blanca esa voz y ese rostro, digamos, nosotros acá todo el mundo te conoce por las telenovelas, digamos, ¿no? Este, y hubo una en particular que acá era como en Brasil, se estrenaba todo para ver resistiré, o sea, es como... Ah, claro. Yo me lo encontré un día a Gastón Pols, digamos, porque yo crecí con Montaña Rusa, ¿no? Entonces me lo encuentro y no podía no hablarle, porque era, ché, Gastón, sos como un primo. Claro, claro. Y él se emocionó, le digo, yo soy de Bahía Blanca, después me quedé al teatro, soy 0, 8, Lula, nada, pero quiero decirte esto, le digo, porque era como parte de lo cotidiano, ¿no? Obvio. Y bueno, y vos sos uno de todos esos. Sí, bueno, sí, bueno, eso es algo que no podés dimensionar más que en el cariño y en el afecto de la gente, no podés darle una explicación porque no lo merece en función de que es algo absolutamente mágico. Forma parte de lo que llamamos, bueno, algunos tenemos la posibilidad de decir absolutamente bendecidos, ¿no? Uno no busca eso, o sea, de pronto es... Sucede. Sucede y uno no lo encuentra, ¿no? Pero yo te diría que en mi caso, cuando te digo, conozco Bahía, como conozco toda la Argentina por el teatro, es en realidad porque la suerte me la dio la televisión. Vos pensás que cuando yo hice, ya no solo Socorro Quinto Año, que fue mi primer programa de televisión, vos seguro que no lo viste, y vos chiqui, eres muy chica. No, no, eres demasiado chica. Así como ven, como ven, acá está esta carita que carga sus años. Lo cierto es que la banda, por ejemplo, no así Socorro, te digo que Socorro, que fue mi primer programa de televisión, no tenía antenas en todo el país. Entonces no llegaba a todo el país. Pero la banda, al año siguiente, sí. Y la banda estuvo tres años. Y la banda tenía, bueno, a través del Canal 13 tenía antenas en todo el país. Entonces, lo que me permitió la banda, ya después incluso, de verdad, consecuencias o antes. Yo ya después de la banda, yo ya hacía teatro. Bueno, siempre hice teatro. ¿Cuántos años tenías ahí? Sí, te parece. Bueno, te parece. Sí, sí. 21. Bueno, pero porque eso también habla, digo, de tener 21 años y ser así súper reconocido, salir a la calle, que la gente te vea y te reconozca. Y hoy habla de toda una vida de práctica escénica, digamos, que eso es como un montón. Básicamente, sí. Yo debuté a los 17 en el teatro. A los 17 empecé a estudiar formalmente. Ya empecé a ver esto. Estaba estudiando en mi barrio, Matadero, de manera amateu. ¿Con quién? Nombralo, porque dice que... En el Centro Cultural de Mataderos, en mi barrio. Mirá, ¿en un centro cultural? En el centro cultural, sí, señora. ¿Recordás cómo se llamaba el maestro, la maestra? Se llamaba Hugo, no me acuerdo su nombre. Después fui a estudiar con él de manera privada en Chacarita. Yo tenía 13, 14 años. Qué bueno. ¿Y qué que te gustaba, digamos, actuar? O sea, ¿cómo lo encontraste eso? Mirá, es muy curioso porque cuando armo mi escuela, que ya tiene 8 años, dije, mirá, estoy cansado de que me pregunten dónde va a estudiar mi hijo, así que voy a armar una escuela donde también vayan niños y adolescentes. Qué bueno. Yo no di las clases de chicos y adolescentes, básicamente porque tenés que tener una formación pedagógica importante. Con lo de los adultos, bueno, bancate la sos adulto, ¿viste? Y con sentido común ya avanza el asunto. Pero fundamentalmente... Y con recorrido, y con recorrido, ¿no? Sí, muchos años de alumno también he tenido. Por eso, por eso. Claro, claro, tal cual. Pero los chicos y adolescentes, yo no me acuerdo de un solo ejercicio. No me acuerdo pero de ni un solo ejercicio, esto es lo curioso. Ahora, lo que sí me acuerdo es que yo entraba a la clase, estaba a tres cuadras, cuatro cuadras de mi casa, agarraba la avenida Alberti de mi matadero querido, me metía en un colegio primario, que es donde después de las cinco de la tarde se transformó en el centro cultural. Claro. Inicio, ¿no? De la democracia, 83. Claro. Y me acuerdo de cómo salía. Transformado. Totalmente transformado. Entraba, ¿no? Caminaba esas cuadras, angustiado, ¿viste? No sé qué, los problemas de puber. Siempre conflicto, todo es un problema. Y salía, agarraba, tenía mitad de cuadra Alberti, agarraba Alberti y yo ya estaba a 20 centímetros del suelo, ¿no? Y me iba acercando a casa, o sea, en los nidos de los problemas, ¿no? Y decía, bueno, pero pará, pará. Con tu mamá, ¿qué problema tuviste? Ah, pero esto es una boludela, lo podés arreglar. Pero pará. Y el problema es este otro que tuviste con tu compañero de colegio. Y no, bueno, nada, lo charlás mañana y punto. Empezaba a tener un sentido de relatividad absoluta sobre los conflictos de la vida, ¿no? Entonces voy a decir esa famosa frase de ponerte los zapatos del otro. Eso es lo que me dio inmediatamente el teatro, como a través del juego, no a través ni siquiera de lo conceptual, de lo técnico, ni de cualquier ejercicio era, sino de las sensaciones que te provocaba, era la absoluta transformación, inmediatamente ponerse en otro lugar que no sea el tuyo, el de la angustia, y cómo esa angustia empezaba a desilvanar, a desilachar, a transformarse en algo que en definitiva no tenía tanto poder. Qué importante eso, ¿no? Exactamente. Y lo que pasa es eso, es encontrarse con otros y otras que también tienen, digamos, miedo, que también tienen angustias, y el poder compartir eso más a los 13 años es un privilegio, digamos, porque en una época donde prácticamente no te preguntaban cómo te sentías, digamos, ¿no? Claro, no te preguntaban, tampoco tenías la respuesta, no tenías ni la calidad de las preguntas ni la respuesta, no tenías nada. No te preguntaban qué pensabas. Yo recuerdo que mi padre, que hoy tendría, no sé, 70 años, contaba que su papá, empleado de vialidad nacional, un tipo muy duro, tosco, le decía, cuando vos tengas los bigotes como el gato, vas a poder opinar en esta mesa. Y él veía que el gato tenía unos bigotes enormes, ¿viste? Larguísimo. Entonces era como, bueno, entonces encontrar un espacio donde poder ser uno mismo, poder compartir el miedo, y ya es un montón. Ni un espacio de contención. El teatro es absolutamente sanador, en todos sus aspectos, en todos sus roles. La actividad teatral tiene muchísimos roles. La más importante es la del espectador, porque sin el espectador uno no deja de salir del laboratorio, del ensayo, del encierro, de lo que tiene que ver con el juego propio de nuestro laburo. Pero el espectador construye todo. Y yo hablo siempre del teatro con mucho amor desde el espectador. Mirá que lo hago, mirá que soy actor hace 40 años, ahora profesor, director, pero lo hago básicamente como amante, como espectador. Porque yo también después, en esa época, empezaba a rajarme de mi casa. 15 años, ¿no? Y me iba a Calle Corrientes. Juntaba al mango y decía, bueno, ¿qué voy a ver? Lo que era la alveara antes. Bueno, ahora se reinauguró. Me acuerdo de espectáculos como Los Compadritos, ¿no? Espectáculos con Tenuta, con Pepe Novoa, ¿no? ¡Qué maravilla! Me acuerdo de espectáculos así impresionantes, ¿no? Y también me acuerdo de mis padres diciendo, ¿qué hace este muchacho? ¿A dónde va? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va solo? ¿Qué estará haciendo? ¿No? Era más raro que fuera a verme teatro que que hiciera cualquier otra cosa, ¿no? Sí, claro. Pero yo ya sabía que había algo ahí, no es que lo sabía conscientemente, ni mucho menos, sino que entraba a disfrutar del espectador, del espectador, ¿no? Bueno, y me ha pasado cosas como espectador fenomenales, fenomenales como espectador, ¿no? Aparte es eso que vos decías que inicia, no en el momento donde inicia la obra, inicia cuando vos ya te predispones a ir, ¿viste? Es como que vos te preparás a sentirte interpelado. Ya cuando vas, cuando te sentás, cuando vas y ves los distintos teatros que son maravillosos, ya ahí te empieza a suceder un montón de cosas y cuando se apaga la luz es como que... No hay nada más lindo para mí que ver, sentir, saber e invitar a gente que vaya al teatro por primera vez. Nada más lindo. Eso es maravilloso. No hay nada más lindo. De hecho me acuerdo que Matías Martín tenía un programa en donde te daba una cámara para que hicieras cinco o diez minutos de lo que quisieras. Y yo estaba en el teatro de San Martín en ese momento. Y dije, bueno, dámela a la cámara. ¿Por qué? Porque me voy a bajar del colectivo en corrientes y callao. Voy a entrar a caminar. Voy a mostrar los teatros. Voy a abrir la puerta del San Martín. Me voy a acercar a la boletería. Voy a decir, ¿qué tal? ¿Qué espectáculos hay? ¿No? Ese, bueno, dame una entrada, ¿no? Todo lo que tiene que ver con aquel que todavía tenga cierto miedo, resquemor o cuidado de lo que... No, el teatro no vas a ver, ¿no? La alta cultura. ¿Qué? No voy a entender, ¿viste? Bueno, pero yo te digo, nosotros somos en el mundo un ejemplo. Sí. Tenemos una cultura teatral impresionante. Lo hablábamos la otra vez. No hay lugar en la Argentina que no haya un espacio dedicado a la actividad. No lo hay. Vos llegas a pueblitos, donde decís, ¿dónde voy a dormir? No, ¿dónde voy a hacer teatro? ¿Dónde voy a comer? Y de pronto, ¡pah! Se abren unas cortinas y aparece un teatro querido, cuidado, honrado, y lo llenan. Y la pasan bomba, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una cultura teatral impresionante que está dentro del top 3 de las características como pueblo, como nación que tenemos, que es indiscutible, el asado, el fútbol y el teatro, digo yo. No se discute, no se discute. Y es increíble que en una época, digamos, empezó esto del teatro independiente, que la calidad de las obras de teatro independiente, del tipo que abre el teatro, barra, reactúa, pone, saca, ahí tiene un grupo, compañías que se vienen. Bueno, acá en Bahía Blanca hay una intención de que uno viva del teatro, pero el 80% es el amor puro por lo que uno hace, ¿no? Es que esto sin amor no se puede hacer. Y, de hecho, yo te voy a decir algo, los productores, que siempre tienen muy mala prensa, si no fuera por amor, si no fuera por sensibilidad, porque hay productores que dicen no, no, amor, no, yo lo mío es el negocio, yo digo, mirá, macho, si querrías hacer, si quisieras hacer negocio, hacete otra cosa, porque el negocio del teatro a veces te va tan mal que perdiste lo que ganaste el fin de semana anterior. O sea que no es un gran negocio el teatro. Hay algo, no le digas amor, le digo, no le digas amor, le decís sensibilidad. O sea, hay algo de tu sensibilidad que te indica que vos tenés que hacer esto, no otra cosa. Y me termino dando la razón, los productores, los que son fríos, miden en términos de plata y de butacas vendidas. Entonces, esta es una actividad, y ¿sabés por qué? Porque es algo que yo lo digo en mi escuela apenas arranco, ¿no? Es una actividad a la cual no estás obligado a hacerla. Nadie te pone un revolver en la cabeza para decir, anda a ver teatro, anda a hacer teatro. Bueno, los psicólogos a los pacientes a veces. Por favor, anda. Anda a hacer teatro, ¿no? Pero no estás obligado. Entonces, si no estás obligado, lo haces por pura voluntad. Y si lo haces por pura voluntad, aparece siempre tu mejor versión. Entonces, mis cursos tienen que ver con eso, ¿no? Con la mejor versión de cada uno. Entonces, yo tengo unos cursos fenomenales. Ahora, porque yo sabía que estabas en Poncho y ahora estás en... Sí, en el Muy Teatro. El Muy Teatro es un teatro que está ahí en Almagro, también, Villa Crespo, Almagro. Son barrios, me lo ha dicho el Secretario de Cultura de la Ciudad, barrios con la mayor cantidad de teatros en el mundo. Sí, sí, claro. Barrios con la mayor cantidad de teatros en el mundo. O sea, no hay en el mundo un barrio que tenga tantos teatros como Palermo, como Villa Crespo, como Almagro. Estoy en Almagro, en el Muy Teatro, un teatro nuevo, divino, en donde estoy ahí con mi Escuela de Estudio Integral, que es un poco emular, de alguna forma, lo que fue el Teatro IFT para mí, que fue mi estudio, que es pensar a la actuación y al oficio a través de Stanislavski, del método de las acciones físicas, pero no solamente en términos de, bueno, a ver cómo se actúa, sino a ver cómo se forma un actor, cómo se forma con el cuerpo, cómo se forma con la voz. Tengo mi maestro de toda la vida, Carlitos de Martino, compañero de nuestro gran maestro Raúl Serrano, de técnica vocal. Carlos de Martino me enseñó todo de los 17 años y hoy es maestro de mi escuela. Entonces yo cuando escucho sus clases, me acomodo un poquito atrás y veo sus clases de primer año, que son las primeras. Se me caen unos lagrimones de tamaño, porque me lleva a esa época mía, está más joven que nosotros, un hijo de puta, y con más energía que nosotros, pero se me cae un lagrimón porque se me voy a esa época y al día de hoy, yo hoy no hago la función, sino tengo un calentamiento de 10, 15 minutos en función de lo que me ha enseñado. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el ritual, digamos, previo? Porque miedo se siente siempre, ¿no? Sí, esos segundos antes de salir. Sí, ¿para qué mierda estoy acá? Obvio, obvio. Ok, ¿y cómo se suaviza eso? Pero esos segundos, no, todo con técnica, soy muy técnico, muy técnico, muy metódico, los nervios se te salen con respiración. Total. Lo que pasa es que esos segundos, esos segundos de instantes previos, es como tirarse del avión en paracaídas. Totalmente, sí. ¿Quién te dice que se te va a abrir? ¿Quién te lo dice? ¿Quién te asegura que se va a abrir ese paracaídas? Eso también era, digo, que cuando no viene la concentración, ¿no? Porque a veces uno se fragmenta y porque, bueno, somos el instrumento que va a actuar, a sentir y todo, y a veces la cabecita, ¿no? Juega. Y nos mostras un cuadro. No, no, no. Yo estoy tomando un champán y vos miralo. Claro, claro, claro. Entonces, digo, ¿cómo volvés ahí, digamos? ¿En qué? ¿Cómo? Yo tengo mi propia técnica. Él sabe que, bueno, nosotros compartimos al maestro Fernández. Otra gran eminencia nuestra, claro. Que falleció en el 2018. Gracias. Pero, bueno, que la respiración, la relajación es todo, ¿no? Obvio. Y cómo, digamos, cómo laburás esto de estando ahí ya, ¿no? Ya estando ahí, la expectación, digamos, y la cabecita se fue a la mierda. ¿Y cómo volvemos? Mirá, varias cosas. Cada espectáculo también tiene su propio ritual, ¿no? Es un hecho vivo la actuación. Claro. ¿No? Y ya te lo digo, también en televisión, que bueno, ya no existe más, o el cine, que cada vez existe menos. Tiene sus propios códigos también. De llegada, de maquillaje, de rutina, ¿no? De cómo vas entrando. Pero el teatro también. Teatro armás familias muy distintas. Si bien vos tenés tu propia técnica. Yo tengo mi propia técnica de todo, pero cada espectáculo tiene su propio ritual. Claro. Más allá de las particulares de ese ritual. Por ejemplo, yo en este espectáculo, que tengo montada una escenografía en forma de pentagrama circense, quiero decir, producto de ver escenografías pesadas, carísimas y al pedo, voy a decir, ¿por qué esa escenografía? ¿Por qué? ¿No? Entonces, me reúno con mi escenógrafa, mi directora de arte, y digo, bueno, vamos a hacer una escenografía que realmente vuele, que sea un pentagrama distinto. Entonces, voy a hacer una escenografía que va modificándose durante toda la obra. Entonces, también requiere de pequeños trucos, una especie de payaso, de equilibrista. A los Pepe Biondi, digamos. Yo tengo, claro, efectos que tiene la escenografía, que si bien los muchachos me la montan, yo, antes de ponerle la tela y taparla, porque entra sin querer, camuflado, el tipo, dentro de la obra, a donde lo mandan, como son clases clandestinas, entonces lo mandan, sus alumnos más cercanos se encargan del lugar, de la gente, entonces lo mandan, y parece que lo mandaron esta vez a un depósito de la Facultad de Medicina. Entonces entra, camuflado, con una linterna, todo oscuro, y de pronto ve una lona de esas que se tiran en los muebles, en las casas abandonadas, en la zona de polvo, y entra a sacar cosas de ahí para dar la clase, ¿no? Un esqueleto hecho pelota, una camilla que ya no da más, ¿no? Dando la idea de que la clase puede darla en una ferretería, en una panadería, con lo que haya, ¿no? Entonces esa escenografía empieza a jugar. Ahora, si yo no chequeo bien todos los elementos que yo voy a utilizar, algo me va a pasar, entonces lo chequeo todo. Tal cual, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Como el payaso, ¿viste? Sí, 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 revisás todo. Sí, tengo que revisar todo. Después me pasa algo con el vestuario, me lo plancho. Nunca me ha pasado, me lo plancho yo. Entonces me plancho tal, tal, el pantaloncito, el chalequito, déjame que la ruguita, ¿no? Es una manera de concentrarse también, ¿sabés? De ir preparando, por supuesto que me maquillo un poquito, me preparo, ¿no? Me preparo de forma sistemática, metódica, ¿no? Y también generar cierto clima de entrada, de misticismo, creo que provoca también este juego, ¿no? Y no podría ser función si no hago pruebas de sonido, si no caliento voz, si no chequeo el cuerpo, si no muevo, si no chequeo la sala, la sala también es muy importante, ¿no? Porque eso, el espacio, ¿no? El espacio, de pronto vos tenés que generar un clima y un entendimiento con la sala, a ver dónde rebota la voz, dónde no rebota, cómo funciona eso. Nada de esto te calma los segundos previos a suena la música adentro. Adentro. Nada te lo calma. En este caso, aparte que es un unipersonal, digo, cómo es difícil, digo, sostener. Estás vos solo, ¿no? En esto que decían, imagino de que por ahí si los nervios te juegan en contra o si de repente aparece otra, una idea, algo que vaya surgiendo, digo, ahí no es que tenés un otro que te puede sostener ese momento. O sea, sí, tenés el público, pero digo, bueno, es un unipersonal, llevarlo adelante y más en este caso que mezcla muchas cuestiones, como decíamos, un poco te vas a reír porque es de humor, otro poco te vas a reflexionar, vas a decir, epa, ¿qué está pasando? Que me estoy haciendo preguntas con lo que estoy viendo. Digo, bueno, llevar todo ese clima es un poco intenso, ¿no? Mirá, nada de todo esto existiría. Mirá, yo doy técnica y soy técnico, metódico, insoportable. Doy técnica todo el año a mis clases. Doy técnica. ¿Cuál es el secreto de la actuación? La técnica, la técnica, la técnica. Nada de todo eso existiría si no fuese a través del juego, porque en definitiva es eso. Si yo no me lanzo a jugar y estoy frito. El arroje, ¿no? Tirás a jugar. El jugar es el disfrutar. El jugar es volverse niño. Eso que, bueno, que vos lo sabés bien, Chiri, que conoces a los niños y al teatro perfectamente. Si no salís a jugar, el juego es la salsa de todo. Fideo seco es horrible, no lo comes. No lo comes. Entonces le pones una buena salsa y son los fideos más ricos del mundo. En definitiva es eso, jugar. Y hablando de preguntas y respuestas, y un espectáculo donde se hacen muchas preguntas, para mí es fascinante este espectáculo porque lo disfruto, lo disfruto de una manera fenomenal. Primero he tenido un buen director. Me he llevado muy bien con el director, conmigo mismo. Claro, eso te iba a preguntar. Claro que sos vos. Muy bien me he llevado. No he tenido problemas de agenda en principio. Bueno, claro. Pero básicamente también en unipersonal lo que tiene, entre varias de las leyes que tiene, lo más importante es justamente dentro de la convención, ese pacto del que hablábamos la otra vez, ¿no? El pacto que tenés con el espectador de generar un contrato implícito, un contrato de, bueno, vamos a quedarnos en el molde, vamos a ver. Una hora un tipo está hablando, pero también esa hora hay mucha gente escuchando. ¿Por qué? Bueno, en el caso anterior de la conferencia, porque te va dando una conferencia. Bueno, genial. Acá estoy dando una clase. Entonces la convención te cobija mucho. ¿Conferencia sobre la lluvia? Conferencia sobre la lluvia. Porque ya sabés que estás para recibir, recibir conocimiento. A ver si me preguntan, dirán, ¿no? A ver si me preguntan. Bueno, la otra vez decíamos justamente en este viaje de pobre el espectador. Me preguntan, ¿le preguntas? Digo, pobre espectador. Toma la decisión de ir al teatro. Se baña, se pone, paga una entrada. Se sienta. Deja a los pibes con no sé quién. Y vos querés que yo le pregunte. Déjanos tranquilos. Claro. Y que disfruten. No, no, odio que se pregunte. Odio el teatro participativo, lo odio profundamente. Pero da la sensación de que pareciera que estás participando. Claro, claro. Porque ahí como estás en una clase. Sos alumno, ¿no? Y esta cosa de estar pasivo, activo, ¿no? En esa situación. La convención es muy buena. Este juego de que pareciera que está todo improvisado, cuando está todo tremendamente medido. Eso, sos muy obce con el texto, con decir el texto como está escrito, más allá de que uno hace una versión oral, digamos, ¿no? Sí, no podría modificar una sola letra. Sobre todo porque hay algo acá que es clave. Y también que lo ha hecho una persona clave. Y de Bahía Blanca. Mi amigo Pablo Porceli, el músico. Crédito local. Claro, claro. Hoy va a ser muy emocionante. Van a estar sus padres en la platea. Qué lindo, qué bueno. Nos conocemos y nos queremos hace más de 30 años. Nos conocimos en esa época de 20 y pico de años. Mi músico me lleva adelante toda la música. Y en este espectáculo fue el primero que llamé. Porque dije, flaco, mira, estamos jodidos. Porque nosotros tenemos que diferenciarnos mucho de la conferencia. Él tenía una música fenomenal que me hizo para la conferencia. Y yo quedé como muy pegado a ese espectáculo. Le digo, vamos a tener que salir a diferenciarnos fuerte. Pero tengo planificado algo que no lo he visto y no creo que lo vaya a ver. Tampoco creo que lo vuelva a hacer. Pero es algo que tiene que ver con generar, ya que de por sí tenemos un viaje intelectual sobre la info, sobre la data, a través de la filosofía, cómo mierda entonces abro el terreno de la sensorialidad a través de la música. Claro. Entonces tengo música todo el fácil. Para ablandar un poco todo, claro. Todo el tiempo. Qué bueno. Tengo música todo el tiempo. Todo el tiempo. Los teatreros por momentos me miran y me dicen, ¿qué es esto? Después se engancha con el código. Los músicos, los que tienen sentido musicales, se vuelven locos. Claro. Una partitura, claro. ¿Cómo que vas a entrar siempre perfectamente? Entonces a veces cuando la gente empieza a aplaudir o a reírse de más, yo entro a correr con el texto porque digo, se me acaba la música y se me acaba el texto. Tiene que ensamblarse ahí, claro. Qué bueno. Qué bueno. Ocho unidades con ocho temas musicales, con ocho bolillas de estudios, en donde la música es absolutamente protagonista. Yo sin la música, además, soy lo más músico y lo más bailarín que voy a ser en mi vida. ¡Oh, buena! Porque estoy con especie de in-ear, ¿viste? Me siento de los babasónicos. Ah, mirá, claro. Los babasónicos. Sin la música, yo no sé para dónde ir. Tengo perfectamente coordinado. Claro, está todo bien. Los movimientos, los textos, la manera, ¿no? Qué lindo. Y el viaje para que todo eso también, como decimos, de divertirse. Yo me pueda emocionar, yo me pueda divertir, para que eso después se transmite. Porque el teatro se transmite. No se explica, no se cuenta. Si vos sos verdadero, quedate tranquilo, que por física cuántica, todos van a sentir la verdad. Si vos estás emocionado arriba del escenario, de verdad, olvidate. Todo eso va como burbujas a tu propia emoción. Y el otro día dijiste algo hermosísimo, que yo ahí te recontrabanco, que es esto de no doy concesiones artísticas a los productores. Y yo quiero que el biombo sea así, con este espejo así. Bueno, que sea así, digamos. No es a los productores. Si no me lo busco yo. No es a los productores, ¿sabes? No, digo... Es a uno mismo. A uno mismo, claro. Yo creo que está dentro de las leyes del teatro de arte. Sí. Muy pocas veces puedes hacer teatro de arte, realmente. Totalmente. Y muy poco contacto tenemos nosotros con el teatro de arte. El teatro independiente no es más cercano al teatro de arte. Sí. Después tenés que, digamos, no conceder, pero sí jugar con las leyes de lo que es un teatro comercial. Que tenés que saberlas también. Sí, sí. Que te ponen ciertas condiciones que probablemente desmedio a lo que... Sí, pero que también, viste, está mal entendido el teatro comercial. Porque creen que poner una geografía cara es teatro comercial. No. Poner una actuación buena. Sí, porque... Una geografía cara. Sí, o todo eso está al pedo ahí. Pero al pedo. Sí, totalmente. O sea, eso también está mal entendido. Pero sí me parece que dentro de la... Yo me senté al equipo, a todo el equipo del laburo, y sabiendo que estaba frente a un trabajo de teatro de arte, le dije, bueno, las tres primeras leyes. Entretenimiento. O nos cagamos de risa toda la obra, todos. O esto no va, ¿no? El espectáculo de teatro internacional. Mirálo a los ingleses, mirálo a los rusos, que son los más lindos del mundo. Mirá haciendo una tragedia. Te cagás de risa. Te cagás de risa. Toda la obra. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Y no entendés una goma lo que dicen. Sí, total. Y no te importa leer el graf. Bueno, entretenimiento. Divertirse. Teatro es eso. Rigor en las ideas. Rigor en las ideas. Rigor es, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Tres meses? Y no lo vas a traer solucionado en una semana. No. Tenés doce semanas. Exacto. Si esa es tu idea dentro de una semana, imagínate lo que vas a hacer dentro de cinco semanas. Imagínate. Hermoso. Bueno, te veo en cinco semanas, le decís a la vestuarista. ¿No? Y me ha pasado con este espectáculo. Me ha pasado que no encontraba el vestuario a poco tiempo. No lo encontraba, no lo encontraba. Y bueno, en ese momento de creación, ¿viste? Se va a dormir la familia, ¿viste? A la una y pico empiezas a laburar. Hasta las tres, cuatro de la mañana empiezas a tener que laburar ese horario. Eso es padre y eso es un laburado, ¿no? Eso es un laburado también. Y tenés que esforzar porque estás ahí, ¿viste? En cateras esperando. Y tengo todo prendido. Y tengo una música que tengo, no sé qué, que tengo en televisión. Levanto la vista así y veo una película con un vestuario que yo exactamente quería. Digo, claro. Y acá estaba. Acá estaba. Me ha pasado mucho eso con el espectáculo porque estás abierto esperando que te caigan las señales. La imagen final del espectáculo me llegó tres, cuatro días antes. Qué loco. Y con... Perdón, no, sí. Es que les quería decir porque me están diciendo ahí que, bueno, te hace... Al horno. Y estamos ya muy cerca de la hora de la función. Y bueno, como bien decimos... Eso lo dijimos. Tenemos unos minutos más. Sí, 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 lo extendimos un poco más. Así que, bueno, no, lo que vos quieras, obvio, pero bueno, nos están diciendo ahí para que vos vayas y te puedas preparar y demás. Y que hagas el ritual. Que hagas el ritual tranquilo, puedas estar expectante para la función. Ok, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, bueno, pero... Yo solamente quiero decirles, vayan a verlo. Estamos hoy. Y aparte quiero decir algo que me parece importantísimo. Fabián es uno de los tipos más piolas que yo conocí. Y su compañera, Paula Morales, también. De lo más piola del condado, digamos. Y esto creo que es la sabiduría de ir, ¿no? Es como que el teatro, supongo que tiene que ver con ese pibe de 13 años de matadero que arrancó a entender sus emociones y hacerse cargo. Pero es un tipo espectacular. Y eso es importante. Hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Agradecer por poder hacer lo que a uno le gusta. Total. Estar en contacto también con un oficio que si no sos agradecido y si no estás, este... No reflejando, sino atento al pulsar de la gente y de vos mismo para qué lo hacés, ¿no? Una gran frase que para radio es difícil hacer, pero como tenemos cámara, una gran frase de Michael Caine, ¿no? Ay, a ver. Que es la diferencia entre el actor ego y el actor que desarrolla su oficio con ética, ¿no? Que es un actor, es un espejo que no está mirándome y diciendo, mírenme, sino mostrando al espectador y diciendo, mírense. Hermoso. Hay algo de eso, ¿no? Porque ustedes están ahí, yo puedo ser quien soy, ¿no? Hay algo de eso. Porque yo soy espectador. Quiero, quiero que también me pase lo mismo cuando soy espectador. Total. Bueno, y en ese marco tenemos que invitar a la gente y también me quedé con eso que vos decías de que tus comienzos fueron en un centro cultural, no me parece menor. Y también en los contextos que estamos viviendo, creo que en ese espejo donde los espectadores se van a ver reflejados, es donde vemos que el teatro, que la cultura es súper transversal y que es importante que como ciudadanos vayamos a disfrutar, a tener este momento, a regalarnos, como bien decíamos al principio, este sentirnos interpelados desde donde sea que vaya a suceder. Me parece que eso nos va a cambiar y nos sigue cambiando, nos hace repensar cualquier obra que vayamos, ¿no? Particularmente esta, digo, que nos va a hacer pensar, reír y demás, pero me parece que en ese sentido es importante que valoremos esto que tenemos en Bahía Blanca, en Argentina, el teatro y la cultura, ¿no? Que luchemos también por nuestro derecho de tenerla. Sentirse orgulloso, sentirse orgulloso de algo que es hasta insólito, te diría, ¿no? Tener los barrios con mayor cantidad de teatros en el mundo es una cosa muy curiosa, que también es de alguna forma también homenajear y respetar y honrar a todos aquellos que han hecho teatro. Nosotros tenemos un teatro que nace, que tenemos un registro, un género que es el grotesco, que es nuestro, que es el golpe del principio del siglo pasado entre las canzonetas italianas y el teatro español. Nace el teatro argentino, nace el circo criollo, nacemos nosotros, entonces todo eso es. No es que salió de un día para el otro. No. No es que arrancó todo con la banda del Golden Rock. No, exactamente. Joder, la generación de los autores que tenemos desde los años 60, los autores, nuestro Armando Villepolo, que es como nuestro Shakespeare, ¿no? O sea, tenemos una cultura muy, muy grande y eso se siente. Las mujeres, las maestras, las actrices. Son siempre mejores que nosotros. Sí, por supuesto. Escúchame, antes de irme. Bueno, tenemos que... Vamos, ya nos están, nos están luchando. Porque estoy preocupado que la productora tenía tantas preguntas para hacer. No, después, después. Escúchame, vos dijiste que volvés, que vas a volver. Tengo que volver porque tengo que dar una más en clase. Bueno, haremos un segundo especial. Haremos un segundo especial. ¿Por qué no? Ya está, te dejamos acá. Con Celeste acá. Con Celeste de este lado. Listo, sí, nos matan. Bueno, Fabián, si te parece invitar entonces a la gente, ¿Quién Soy Yo? El día de hoy, ahora en breve, a las 20 horas en el Teatro Don Bosco. Son casi las 6. Tiene tiempo para pegarse una duchita, ponerse un poquito de perfumito, cambiarse y salir directo al Teatro, al Don Bosco. A las 20 horas estamos haciendo ¿Quién Soy Yo? Filosofía clandestina. Los espero lo van a pasar muy bien. Como decimos, Teatro Don Bosco, Ticket Bahía, pueden sacar todavía sus entradas y si no, ir directo al Teatro ¿Quién Soy Yo? Filosofía clandestina de Fabián Vena. Gracias, Fabián, por haber venido. Placerazo, chicas. Gracias, Chibi, querida. Y querida, las espero y los veo ahora en la función. Gracias, Chibi, también. Gracias a vos, mi amor. Gracias. Gracias a ustedes por estar del otro lado en este nuevo especial Vortrix. Vayan directo a, como dijo acá Fabián, a Duchita y al Teatro a disfrutar esta noche de Fabián Vena a las 20 horas Teatro Don Bosco, como decimos. Y nos reencontramos como cuando continúe la programación de Vortrix. Gracias por estar del otro lado.